Música Yo sé que al verme me muestras mi corazón Y mi presencia te produce un valor Música Y mi presencia te produce un valor Música Y vas poniendo siempre a mi lado Música Ojos que lloran si sabes salir Música Iba llorando por el mundo entero Música Y así me va lo que yo te quiero Música 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 Música